Muy feliz, muy feliz, semana super cargada de actividades deportivas por todos lados y bueno, no paramos, hoy lunes ya arranca este sueño de los adultos mayores a los Juegos Nacionales de Sevilla, adultos mayores, a Pinamar con nuestro emblema finito, nuestro abanderado, que siempre se lleva las miradas de todos y bueno, con mucho entusiasmo en todos, hay varios que ya me dijeron que van decididos a hacer medallas y eso tiene un valor increíble porque el entusiasmo, la emoción de todos, a nosotros nos pone felices y principalmente lo que buscamos es que sean el ejemplo, ver a los adultos mayores practicando alguna disciplina deportiva es un gran ejemplo para nuestros niños, así que bueno, creciendo día a día cada vez hay más involucrados, cada vez el interior de la provincia se suma y bueno, hoy hay de varios lugares de la provincia y estamos felices Y en este caso también, la importancia que tiene para ellos, en este caso un destino diferente, finito nos contaba que él no conoce, así que en el caso de él habrá muchas personas que van a conocer Pinamar Sí, me recuerdo el año pasado, les tocaba viajar en avión al sur y para muchos era la primera vez que subían un avión hoy lo mismo, encima viajan de manera segura, esperemos Dios quiera que lo más importante sea compartir, conocer, disfrutar y bueno, obviamente competir, que de eso se trata, de eso es el deporte muchos que fueron el año pasado y estuvieron en el límite de la medalla, se prepararon mucho más todo este tiempo y bueno, las condiciones también cada vez son mejores, ahora estamos acá en el Finito Gelman veo las canchas de tejos techadas, por ejemplo, los adultos mayores del tejo pudieron entrenar todo este tiempo bajo techo si llovía no se tenían que ir, si había sol podían estar y bueno, seguimos creciendo día a día todo este tiempo Gracias.